Por favor, por favor. Qué pena, pues. O sin senos, sí hay paraíso. ¿Y por qué? Necesidad de mentir. Qué descarada. Bueno, Alejandra. Se paren frente a la misa de los jurados para que les recuerde qué pasa si no votan bien. ¿Cómo digas, señora? Quiero que se acabe esto ya. Señora, buenas noches. ¿Desea whisky? También tenemos vino, tenemos... Te demoro mucho. Permiso. Listo, mi señora. ¿Qué le dijo? Ya la tica entregó el veredicto. ¿Y qué? Pues... Yo creo que se asustó mucho cuando me vio. Ella sabe lo que le corre pierna arriba si no más colabora. Más le vale porque mi hija tiene que ganar. Seguro que va a ganar. Muy bien. Queremos agradecer a la señorita... No entiendo cómo la garra esa puede quedar de finalista. Debe ser para disimular el resultado. La segunda princesa... Igual la chica habló muy bien. ¿Le parece? La señorita... Muy bien, y estamos... ¿De dónde va? Le tengo que hacer barra, mi hija. ¿Sí me entiende? Quédese. Marcos, para evitar malentendidos, vamos a nombrar a la virreina. Y así, automáticamente... Yo se lo traigo a mi señora. ¿Quién es la nueva soberana de la pieza? Rizar al dedo. Déjelo, que él vuelve solo. Adelante, y entre... Ay, señora, tranquilícese. Esa vieja se torció, la vieja se torció. ¿Qué seguro? Quiero que vuelva esto un infierno. Mi hija de acá, y reviente esto a ti. ¡Dani! ¡Daniela! ¡Dani, avremen! ¡Dani! ¡Dani, avremen! ¡Dani, avremen! ¡Dani, avremen! ¡Dani, avremen! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí va a parar al hospital! Resista, señorita. Así es, señorita Daniela. Cuidado, cuidao. Usted no va. ¡Ayúdenme! Ayúdenme. Ayuda. ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Dani! ¡Dani! Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, Daniela. Tienes que ser fuerte. ¿Me oyes? Daniela, ¿me escuchas? Lo siento, no pueden pasar. Señora. ¿Café? No quiero nada. ¿Familiares de Daniela Barrera? Yo. Necesitamos sangre A positivo para la paciente. Yo soy A positivo. Acompáñame, por favor. Pero necesito que por favor me firme este consentimiento. Es para detección de VIH. ¿Usted cree que yo puedo tener sida? Ay, es un procedimiento común. Se le hace a todo el mundo. Es por el bienestar de los pacientes. ¿Con qué firmo? Acá está. Gracias. Señora. . Gracias por ver el video.